Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad voy a compartir un vídeo especial cómo puedo limitar el ancho de banda utilizando un router micro kill aplicado a CCTV. Nosotros sabemos que tenemos por lo general un DVR o un cliente o el proveedor puede tener un ancho de banda reducido y nos comenta que usando las cámaras tiene problemas en la red interna, que las cámaras no cargan, que tiene ocho cámaras y solamente le cargan tres cámaras. Entonces tú haces muchos procesos como bajar los frames por segundo, bajas el DVR, bajas la resolución, pero aún así no sales del problema. ¿Qué es lo que puedes hacer? Una de las soluciones es colocar un router administrable, en este caso en este vídeo es de la marca micro kill que vamos a ver cómo lo debes de desarrollar, cómo lo tienes que desarrollar. Términos que muchas veces se utilizan, vamos a ver dentro del vídeo que es el anclaje de un grabador, a eso me refiero, que cuando tú prendes el grabador siempre te da la misma IP, siempre te da la misma IP y no sabes qué es. Bueno los temas son situación actual de la red, vamos a tener una laptop, vamos a tener el router micro kill, vamos a ver las listas de los dispositivos conectados, en este caso yo hubiera tenido las cámaras, hubiera tenido los grabadores, los NBR, los celulares, las laptops, una lista de dispositivos. A esta lista de dispositivos voy a seleccionar, cuando selecciono lo que viene a ser activar una IP fija, eso es lo que se llama anclaje, por eso es que cuando tú le conectas el grabador, siempre te da la misma IP porque está anclado, la IP con el MAC address de la cámara, perdón de la cámara o del grabador, y cómo puedes limitar el ancho de banda para que te consuma menos el grabador, menos las cámaras cuando salen al internet. La situación actual, en mi laptop hago un IP config, yo ya tengo configurado el micro kill, en los vídeos anteriores está cómo configurar lo que son los ethernet, cómo configurar el wifi, ya está desarrollado. Si yo pongo IP config, yo me percato que lo que viene a ser mi conexión inalámbrica, está en el segmento 11.2, 11. algo, mientras que en ethernet, en los cables de red con LAN, tiene 10.2. Usted va a decir, y cómo es eso, que están diferentes segmentos, si están en diferentes segmentos, porque es un switch administrable, inclusive tú le puedes hacer un pin de uno al otro, del otro al otro, y se trabaja sin problema. Entonces llegando así en el tema, lo primero que yo voy a hacer es determinar cuáles son los dispositivos conectados, pero en el micro kill yo veo que tengo dos, recuerden que todo router, por más barato, por más complicado, por más instable, tienen dos, llamémosles dos redes, una que es LAN y otra que es la wifi, los dispositivos conectados, donde no me voy a encontrar, en dhcp server, en ip, dhcp server, en list o arrendamientos, yo voy a disponer de todos los equipos, los equipos que están conectados, dhcp1 es la, llamémosle la tarjeta de red que está controlado, los RJ45 y dhcp2 es wifi, uno es LAN y uno es wifi, me está diciendo que yo tengo un celular K61, que es el mío, y tiene la dirección ip 11.254, mientras que lo que está utilizando con cable es 10.2, 10.2, 10.2, tengo el servidor que está utilizando, LAN o wifi, tengo ID, el MAC address y la dirección es IP, como es un router administral, tengo dos redes diferentes, que es la wifi y que es la LAN, pero puede ver entre ellas, otro punto importante, el status bound significa que está activo, que está funcionando, cuando te diga, no me acuerdo el término, significa que ya no está conectado, este es el tiempo que te da, porque, porque normalmente en este caso el router te va a dar una dirección IP arrendatario, momentáneamente por 10 minutos, después de los 10 minutos te la saca, y si te ve otra vez conectado, te continúa dando, entonces por 10 minutos te va a dar la dirección IP, puedes dejarlo por más tiempo en la parte de configuración, cuando vimos los vídeos anteriores, ahí está que puedes aumentar las 30, 40, una hora, el día entero, etcétera, la idea es no desperdiciar IP si no estás conectado, te conectas 5 minutos y te doy 10 minutos, 5 minutos de pérdida, pero si tú lo configuras una hora y te configuras 10 minutos, sería 50 minutos que vas a perder, asignar un IP a un dispositivo, un IP fija, a esto es cuando tú le llamas al proveedor y el proveedor te dice, el soporte técnico dice, si lo vamos a anclar, lo vamos a anclar el grabador, que te está diciendo, que le va a asignar la IP que tú tienes en el grabador, la va a asignar en el router, para que no pueda ser otra, la reserva es IP para el grabador, lo tienes en el menú principal, IP, DHCP Cerde y Lister, es sencillo, simplemente lo vas a seleccionar, en este caso, por ejemplo, que fue mi celular, que puede ser un acabador, puede ser una cámara, etcétera, D significa que es dinámico, quiere decir que el celular puede coger cualquier dirección IP, no está anclado, unido, hago clic con el segundo botón, le pongo que es estático y veo que ya no me sale el D, significa que es estático, yo puedo escribir un comentario para hacer algún tipo de referencia, puedo celular Héctor, grabador Héctor, o grabador María, etcétera, aquí yo ya tengo seleccionado con el comentario y la dirección IP, limitar el ancho de banda, para limitar el ancho de banda, primero debemos de tener la dirección IP del grabador, debemos de tenerle anclada, punto 1, ya vimos hace un momento como se lo anclaron, y simplemente lo que vamos a hacer es a limitar cuánto es de subida y cuánto es de baja, tengo menú principal, DHCP y listas, colas, primero debes de anclar o dejar la dirección fija, entonces en este caso tengo mi laptop, la voy a limitar mi laptop, selecciono, recuerda que vas a ponerle como estático, antes de hacerlo estático, yo estoy viendo que velocidad tengo de subida y bajada, yo me voy a listas y le voy a presionar el más, porque voy a crear una condición, una condición limitante, aquí yo tengo, aquí yo voy a poner la dirección IP de mi laptop es 10.2, entonces yo le voy a poner 10.2, si yo hubiera querido que todos los Wi-Fi sea de 2 megapíxeles, yo hubiera bajado aquí y hubiera puesto 2 megapíxeles, si yo quiero que un puerto determinado de la red LAN tenga máximo ancho de banda, aquí lo limito, entonces en este caso yo puedo poner un grabador, una cámara, para poder limitarlo, y estoy limitándola 3 megas de bajada, de subida y de bajada, entonces si vuelvo a comparar, yo tenía 53 de bajada, subida 49, y afectando directamente el ancho de banda, yo lo veo disminuido, disminuido, tú te preguntarás si te afecta de forma local, si tú le pones un switchboard no te va a afectar en nada, porque aquí solamente es de la salida, quiere decir la salida la vas a disminuir para que pueda cargar todas las imágenes, para concluir tengo estas dos opciones, esto significa que el va durante 2 segundos, 2 segundos, aquí perdón, durante 2 segundos, es para engañar prácticamente, te puede engañar eso, porque tú vas a medir el ancho de banda, por ejemplo con test de velocidad, con FAS, con cualquiera de ellos, y de pronto durante 2 segundos sube a 100 megas, y MAC baja hasta 60 megas, aunque realmente tú estás recibiendo 3 megas, de esta manera, uno, en este caso, te pueden engañar el proveedor de internet, indicándote que tienes un muy buen ancho de banda, pero verdaderamente está dándote lo mismo, simplemente para hacer una subida rápida, y una bajada, pero no es la realidad, puedes limitar el tiempo, cuánto tiempo, y los días, de qué hora, a qué hora puede utilizar, en este caso, si tienes un celular, a nosotros en nuestro caso, sería 24 horas, y los días determinados, bueno, creo que eso es todo, cómo vamos a poder limitar, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial, no te olvides de suscribirte, todas las semanas sumimos videos de muy buen contenido, saludos.